Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista cubano, radicado en Madrid desde 1970, ha publicado unos 25 títulos, entre los que destacan las novelas Perro Mundo y 1898 La Trama, y los ensayos Las raíces torcidas de América Latina, los latinoamericanos y la cultura occidental, los cubanos historias de Cuba en una lección y el viaje al corazón de Cuba. En su edición revisada y actualizada, publicada por nuestra asociación, y que pueden hoy tomarlo ahí, escribirlo gratuitamente, todos esos libros son gratuitos. Se calcula en 6 millones el número de lectores semanales de su columna periodística, publicada en docenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos, desde hace décadas. En 1990, creó la Unión Liberal Cubana, junto a exiliados y cubanos radicados en Cuba. El propósito era llevar el cambio democrático a la isla por vías pacíficas. La Unión Liberal Cubana pronto se afilió a la Internacional Liberal. En 1992, Montaner fue elegido vicepresidente de la Internacional Liberal, cargo que ocupa desde entonces. No he mencionado tu última novela. La Mujer del Coronel. La Mujer del Coronel. La Literatura para Adultos. Bueno, ya puedo empezar. Ya, ya. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros. Realmente mi función es un poco estar entre el excelente discurso de esperanza, que ha sido un puntal en el apoyo a los demócratas latinoamericanos, siempre y especialmente a los cubanos. Y ahora a los venezolanos también. Y luego escucharemos a Ramón Guillermo Aveledo, que es la figura clave de la democracia venezolana en estos días. La persona sobre cuya inteligencia, integridad, sentido común y buena voluntad descansa toda esa gran operación democrática que quizá rescate a los venezolanos de la situación en la que se trata. Es decir, yo estoy entre dos platos muy fuertes, pero voy a concretar mis palabras, que van a ser breves, a explicarles un poco quién es Chávez. Porque es un personaje folclórico, que canta y baila en televisión y que anuncia cantando un joroco, bailando no sé qué, que tiene cáncer. Es un personaje realmente sorprendente. Bueno, este personaje sorprendente forma parte de una fauna latinoamericana bastante frecuente. No es algo enteramente novedoso. Sus ideas son viejas ideas que vienen revoloteando por todo el mundo latinoamericano desde hace muchísimas décadas. Sus influencias directas, imagínense una especie de cerebro casi plano que va recibiendo influencias de distintos tipos a lo largo de su vida. Su primera influencia, siendo muy niño, en un hogar donde tenía un hermano que era el que tenía mejor formación ideológica, es el momento en el que hay una especie de pequeña o importante eclosión nacionalista, estatista, semiperonista en América Latina. Es cuando Velasco Alvarado da un golpe de Estado en Perú en 1968 y va a gobernar hasta 1975. Cuando estaba Bartos Ríos en Panamá. Y cuando empieza a reverdecer la superstición de que los militares son los que deben gobernar a los pueblos latinoamericanos porque son los que tienen la capacidad de organización y la disciplina para poder darle estructura al sistema político latinoamericano. Esa es la primera influencia. Una vez en el ejército, a donde entra con la voluntad de convertirse en el Velasco Alvarado de Venezuela, es decir, en el militar golpista que se parece a Perón, que se parece a Velasco Alvarado, va a recibir junto a otros compañeros ese tipo de influencia totalitaria militarista que luego lo va a llevar al golpe de Estado de Intento, golpe de Estado de 1992. Poco después, que fracasa, como ustedes saben, como me tocó estar en Venezuela en esos días y ver en televisión todo aquel disparate. Y poco después va a aparecer en la vida de él alguien muy importante desde el punto de vista ideológico, que es un argentino llamado Norberto Ceresole, fascista, que viene de esa izquierda fascista o la derecha fascista, porque es muy complicado, del peronismo, que se va a apoderar del cerebro de Chávez durante unos cuantos años y lo va a nutrir con unas cuantas ideas, algunas totalmente enloquecidas, como el libro verde de Gaddafi. Es cuando Chávez empieza a decir que hay una tercera teoría universal que está contenida en el libro verde de Gaddafi. Todas esas son las ideas que Norberto Ceresole, que es un hombre que había sido asesor de Velasco Alvarado, que luego cuando regresa a la Argentina con Perón se convierte en un ideólogo de esa ultra izquierda, ultra nacionalista, militarista, antidemocrática, que genera la idea de que el Estado debe organizarse con un caudillo, un ejército que sirva de correa de transmisión y un pueblo que supuestamente toma las decisiones libremente de acuerdo con lo que el caudillo les indica. Una organización totalmente enloquecida, que de alguna manera reproduce lo que supuestamente ocurría en Libia, que era una de las influencias que tenía el señor Chávez. La influencia de Ceresole llega hasta que Chávez conoce a Fidel Castro y ahí se produce un flechazo casi de bolero tropical entre dos almas gemelas. Fidel seduce a Chávez y empieza a alejarlo de esa influencia fascista, militarista, para llevarlo al terreno del marxismo-leninismo. Pero Chávez todavía no está muy convencido. Esto empieza a ocurrir a partir de 1995-1996. Chávez gana las elecciones en diciembre del 98. empieza a gobernar ya muy cercano emocionalmente a su padre espiritual, Fidel Castro, todavía bajo la influencia de Ceresole. Ceresole es expulsado de Venezuela por la influencia de Rangel, que es el que, el vicepresidente de Chávez, que está más cerca de Fidel Castro, y cree que es una influencia poco positiva. Y así llegamos a abril del 2002, cuando hay un intento de golpe de Estado. En ese momento, a partir de ese momento, está 48 horas preso, se salva de ese episodio por algo que todavía no se ha explicado muy bien, de qué fue lo que pasó en ese momento. Pero, en fin, regresa al poder, y regresa al poder muy ayudado por Fidel Castro. Entre el 2002 y el 2005, Fidel Castro, desde el punto de vista ideológico, el otro está totalmente agradecido, tiene una absoluta confianza en los cubanos, y una absoluta desconfianza en los venezolanos, porque él ha visto que desde su mano derecha, Arias Cárdenas, que ese día declara que él es un asesino y un ladrón, y están ahí en el YouTube, el que quiera verlo lo puede ver, había sido su hombre más cercano durante el golpe de 1992, y luego se le enfrenta, y se le enfrenta a los militares que él creía en sus amigos, y genera una absoluta desconfianza por lo que es la estructura de poder en Venezuela y por sus compatriotas. Y se coloca totalmente en las manos de Fidel Castro. Entre el 2002 y el 2005, estos dos señores desarrollan la hipótesis de que a ellos les interesa desempeñar el papel en el que ha fracasado la Unión Soviética. La Unión Soviética intentó, durante muchas décadas, conquistar el planeta para la causa de los pobres, hasta que finalmente, y los pobres y los desposeídos, ustedes conocen toda la pretórica de esa secta, hasta que, en vista de las traiciones del propio Partido Comunista Soviético, eso colapse y desaparece. Esa responsabilidad cae ahora sobre los hombros de Cuba y Venezuela. Bueno, esto no es una teoría mía, esto es un discurso del que entonces era canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, en diciembre del 2005, pronunciado en Caracas, donde explica cuál es ya la composición de esos dos países. Es el momento en el que empiezan a hablar de la fusión de los dos países. Carlos Laje, que era el tercer hombre de Cuba, dice públicamente que Cuba tiene dos presidentes, Hugo Chávez y Fidel Castro, ahí se crea una comisión de juristas para empezar a integrar la legislación y las estructuras políticas de ambos países, y van camino de una especie de fusión. La fusión es la consecuencia del miedo de Chávez, del miedo de Chávez a los propios venezolanos, del temor que tiene a que los venezolanos o lo derroquen en las urnas o lo derroquen por las fuerzas, porque no tienen ninguna confianza. El gobierno cubano coloca en Venezuela sus sistemas, sus servicios de inteligencia, que son muy eficientes, y le dan información a Chávez constantemente de la deslealtad de los cuadros y de lo poco serio en que lo toman como figura, lo cual es perfectamente razonable porque es muy difícil tomarlo de serio, dadas la manera en que él se comporta en el modo de un tipo así, ninguna majestad en la manera en que ejerce su cargo. Por otra parte, al gobierno cubano le interesa mucho alentar esa imagen de posible traición de los venezolanos y del fin del bolivarianismo o de esa cosa que Chávez está creando en Venezuela, porque de ahí deriva la ayuda, mientras más la ayuda que recibe de Venezuela, mientras más importante sea la ayuda del aparato de inteligencia cubano, y mientras más terrores son capaces de inyectar en el corazoncito de Chávez, más posibilidades tienen ellos de recibir ayuda que ya es copiosa y que ya es mucho mayor de la que los soviéticos le otorgaban a Cuba hasta el año 1991 en que terminó la ayuda soviética a Cuba. En ese momento eran 5 mil millones de dólares. Hoy en día se calcula en más de 7 mil millones de dólares porque hablamos del petróleo pero no hablamos de la cantidad de subsidios que hay por otras partes, de los sobreprecios que se hacen de los negocios que se hacen desde Cuba con compañías que triangulan las operaciones como si Cuba por ejemplo entre las cosas que le vende a Venezuela le vende los servicios de perforación de petróleo. ¿Qué saben los pobres cubanos de perforación de petróleo? Bueno, pues lo que tienen es unas compañías que son las que facturan y el trabajo lo hacen unos hindúes o unos chinos o lo hace cualquiera pero el que cobra es el gobierno cubano en esas triangulaciones hay también un subsidio monstruoso de manera que a Cuba le interesa muchísimo porque la despensa cubana descansa en el apoyo económico de los venezolanos y al mismo tiempo el otro hombre está totalmente entregado al gobierno cubano cuando se enferma muy severamente decía un oncólogo que consulté antes de esta charla un gran oncólogo ¿qué podía tener Chávez? me dice bueno, tres opciones o un cáncer con metástasis de la vejiga o un cáncer con metástasis del colon o un cáncer en todos los casos con metástasis por el tipo de tratamiento que está recibiendo o un cáncer con metástasis de los tejidos blandos de la pelvis que parece que de los tres es el más peligroso con medio ustedes saben que las verdades en oncología son verdades estadísticas se salva en no sé qué porcentaje los dos primeros que un hombre se da se salva entre el 40% más o menos si es el tercero de los cáncer pues se muere en el 80% o 85% después dentro de eso vienen las características personales y es muy difícil hacer predicciones pero lo cierto es que está muy grave en ese momento con esa tremenda gravedad este hombre se entrega a la medicina cubana porque no confía en sus compatriotas y una desconfianza profunda con lo que ocurre en Venezuela en Venezuela hay mejoras médicos en Cuba hay la calidad de los buenos servicios los servicios públicos están en un desastre pero la calidad de los buenos servicios es mejor que la de Cuba pero sin embargo la confianza que es totalmente irracional de este sujeto está puesta en manos de Fidel Castro yo voy a terminar con con una observación con una observación para pasar la palabra a Ramón Diego que yo tengo muchas más ganas de escucharlo a él que hablar yo tanto Cuba como Venezuela pero más Venezuela que Cuba están el sistema político está montado sobre la base de la existencia de un caudillo que controla las instituciones y que no se ha ocupado precisamente por sus características no se ha ocupado de generar un mecanismo para transmitir la autoridad después de su desaparición entre otras cosas porque las características de este tipo de caudillos es que se creen irrepetibles y que además lo que hacen es generar todo un comportamiento para demostrar que son irrepetibles y que son irreemplazables bueno pues eso es lo que lo que debilita por un lado fortalece en un cierto momento la experiencia política del país pero por otro lado debilita tremendamente en el momento en el que en el que Chávez desaparezca lo probable es que se lleve a la tumba ese experimento ¿cómo se lo va a llevar? bueno ojalá porque se lo lleve de una manera pacífica organizada patriótica y responsable creo conocer bien muy bien a la realidad política venezolana y a los actores principales de Venezuela lo cual me permite asegurar que nunca ha estado en mejores manos el destino de un grupo político democrático que corra un bien mejor muchas gracias aplausos gracias